Multitudinaria concentración en la Plaza Bellugua de Murcia. Miles de personas con banderas de España, del PP y Vox, se manifestaron para mostrar su rechazo a la decisión de Pedro Sánchez de llevar a cabo la amnistía. Pienso que lo que están haciendo va en contra de todos los españoles. El colmo de la indignidad. Y vengo a manifestarme ante la indignidad. No se puede amnistiar a gente traidora, a gente que no quiere la unidad de los españoles. A los pies de la catedral, en el escenario dispuesto por los convocantes de la manifestación, el Partido Popular, López Miras, agradecía la presencia de los murcianos por encima de ideologías y en su discurso pedía el fin a la humillación y a la manipulación. Les ha dado todo lo que han pedido por siete votos, pero España vale mucho, mucho más que siete votos. La indignación que sentimos ha de convertirse en un clamor que se oiga en toda España y que llegue a todas las democracias amigas, porque la democracia europea está en juego cuando la democracia española está en peligro. En sus declaraciones, el vicepresidente del Gobierno regional y presidente de Vox, José Ángel Antelo, realizó un llamamiento a defender la democracia, a la sociedad civil y a todos los estamentos públicos. ¿Quién es Pedro Sánchez? Para que sepan qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez, que es quebrantar la unidad de la nación, acabar con la Constitución y, por supuesto, también mandar todo nuestro apoyo a esos jueces, a esos fiscales, a las diferentes asociaciones que se han manifestado claramente diciendo que es el fin de la democracia y es nuestro derecho, en estos momentos, como hicieron nuestros abuelos, de defender la democracia. Tras el acto de Belluga, la marea humana se dirigió hasta la sede del Pusoe. Una vez en princesa, el ambiente y las consignas mostradas eran más directas y beligerantes. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Y hay que luchar. Porque es muy necesario estar aquí donde estamos hoy, no sentados en un sofá. Porque estamos en contra de la amnistía, estamos en contra de que vendan a España, de que hagan lo que les dé la gana, de que salte la Constitución. Junto a ellos, los convocan desde Vox, que reclamaban una nueva y multitudinaria manifestación convocada por el Gobierno y no por ningún partido. El golpe hay que pararlo en las calles, en las instituciones, y volvemos a reclamar una manifestación grande en la región de Murcia, sin que ningún partido político la convoque, convocada por el Gobierno regional para defender lo que es nuestro, que es nuestra Constitución, nuestra soberanía, y que una pandilla de traidores a lomos de Pedro Sánchez no nos lo va a arrebatar. La concentración se fue disolviendo conforme el reloj llegaba a las dos de la tarde y no hubo que lamentar incidentes en toda la jornada. ¡Es un malicuante!